capítulo 11 verso 12, Dios bendiga a todos los que se están conectando por el Facebook Live, estamos en cadena con varias emisoras, Dios bendiga a todos los que están conectándose por el Facebook Live, estamos desde Lowell, Massachusetts, Mateo capítulo 11 verso 12, leemos así con mucho respeto y toda reverencia a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice, ¡Amén! Los guerreros y la guerrera dicen, ¡Amén! Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y sólo los valientes lo acrebatarán. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufrió violencia y sólo los valientes lo acrebatarán. Levante sus manos arriba, Padre en el nombre de Jesús, Dios grande, Dios bueno, Dios de misericordia, te presento al pueblo que te ha ido hasta tu casa, yo te pido que sales al que esté enfermo, al que está caído, que alimentes al que esté endemoniado, al que te está pidiendo dirección, háblale, que la unción de tu espíritu se mueva con poder. Pasa el bálsamo, quima, shobaraya, pasa el huento y manifiesta tu gloria como tú lo sabes hacer. Que los dones de su espíritu se muevan a favor de este pueblo, para que el que no crea por la palabra, crea por los milagros. Atamos los demonios y toda fuerza del diablo que organice y planifique en contra de este culto. Le ordenamos a Satanás que se caiga y que enmudezca y que retroceda en el nombre de Jesús. Que la unción de tu espíritu tome el control de todo lo que aquí se va a hablar. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Dónde están los quejeros? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¡Que alabar a Dios! ¡Ahora, ahora, ahora! Seguen un momento para alabar a Dios. Seguen un momento para alabar a Dios. La vida dice que está dejando el amor, está buscando el paso. ¡Sobar que no se ha muerto en el espíritu de la vida! ¡Sobar que no se ha muerto en el espíritu de la vida! ¡Sobar que no se ha muerto en el espíritu de la vida! ¡Sobar que no se ha muerto en el espíritu de la vida! ¡Sobar que no se ha muerto en el espíritu de la vida! ¡Sobar que no se ha muerto en el espíritu de la vida! ¡Sobar que no se ha muerto en el espíritu de la vida! ¡Sobar que no se ha muerto en el espíritu de la vida! ¡Sobar que no se ha muerto en el espíritu de la vida! con asiento y ha infectado tirado un besito a papá la Biblia dice que a los que se avergüence es de Dios delante de los hombres Dios sabe que usará de ellos delante de los ángeles del cielo así que no se avergüence de este ángeles porque es poder de Dios oye, oye toca el que está a tu lado y le tienes que ser valiente toca el que está a tu lado y le desprendo el miedo que tú tienes ¿cuántos adoran a Dios ahí? ¿cuántos pueden adorar a Dios ahí? Jesús está hablando de Juan el Bautista y Jesús está explicando la grandeza de Juan y para qué vino Jesús habla algo muy peculiar y algo muy claro dice en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado ni se levantará nadie mayor que Juan ¿cuántos van a pagar a Dios? pero en el verso 12 dice y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha sufrido violencia y solamente los valientes lo agrematarán ¡aleluya! ¿cuántos agaraban a Dios? ¡aleluya! 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 valiente ¿qué valiente? es una persona que tiene un carácter decidido y que se enfrenta a situaciones difíciles peligrosas con valentía y con fuerza o sea una persona valiente es alguien que no tiene miedo ¡aleluya! un quejero una quejera ¿habrán valientes aquí hoy? ¡aleluya! 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 y mirando la Biblia en el Nuevo Testamento podemos hablar de los días de violencia que vivió Jesús los fariseos los escribas el cerebrín los líderes de aquel tiempo atacaron a Jesús con violencia ¿a quién puede alabar a Dios? ¡aleluya! 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 de cómo acusarlo para matarlo ¿cuánto puede alabar a Dios? ¡aleluya! el hombre el grande trató de mandarle al niño Jesús si no fue por aquel ángel que se apareció en el hijo de María salgan por detrás de la ciudad de igual forma el hombre Antibás fue el que mandó a arrancarle la cabeza a Juan era violencia lo que había era violencia violencia ataque violento ¡aleluya! líderes conjuntos fariseos y esquivas conjuntos que ponían carga sobre el pueblo que ellos no podían vivir ¡aleluya! había violencia había ataques había guerras había batallas ¿cuántos pueden alabar la gloria de Dios? ¡aleluya! Jesús nos está hablando que no es desde ahora estas guerras llevan años desde los tiempos de Juan este evangelio ha sido violento te van a atacar con violencia el sanitario me empujaste con violencia para que yo cañera pero te equivocaste porque la mano de Dios estaba conmigo ¡aleluya! ¿a quién poner a dar a Dios? ¡aleluya! 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 cuando usted se da cuenta el peor problema que puede tener cualquier creyente es que Dios lo use mientras tú eres del montón todo el mundo te aplaude ¡aleluya! mientras tú eres como los demás todo el mundo te apoya ¡aleluya! pero cuando tú marcas la diferencia te ataques ¡aleluya! 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 porque profetas hay muchos pero profetas de Dios son pocos porque hay muchos profetas de agua de peringa que lo hacen profetizando casas cabros y a los pecadores profetizando de bendición el profeta de Dios corrige cuando habla el profeta de Dios hace que se abra de tu vida la vida ¡aleluya! 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 entonces ¿por qué atacan a los profetas? ¿qué pasó con Jeremía? ¿por qué Jeremía? ¿por qué Jeremía se encendró? ¿por qué Jeremía cayó en una crisis? el pueblo no lo quería lo atacaban lo querían matar y Jeremía dijo no hablo más en tu nombre se acabó el ministerio se acabó esto me quieren matar yo siento la bendición que Dios aquí pero se reunió el Espíritu Santo adentro agámalo y Jeremía dijo pudiste más que yo me seduciste y fui seducido pudiste más que yo fuiste más fuerte que yo para que después para que pueda la bala de Dios para que pueda la bala de Dios para que pueda la bala esto ha sido de los tiempos de Juan violencia que van a atacar el peor ataque no es el de afuera el peor ataque es el de adentro la Biblia dice que el peor enemigo del hombre de Dios es el de la casa entonces te ataca el que carga con la Biblia te ataca el que carga con la corbata te ataca el de el pelo largo que hay hermanas que tienen el pelo largo y la lengua larga hay hermanos que tienen corbata larga y lengua larga ¿cuánto pueden alabar a Dios? ¿cuánto pueden alabar a Dios? te ataca por la opción que tú cargas te ataca por el llamado que Dios te dio hay gente que como no han podido alabar a él llegando que tú han llegado te atacan te persiguen te difaman ¡es con violencia! ¡quitaron de ese grado vuelta con violencia! esto es desde los tiempos de Juan por eso Santiago habló algo peculiar el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebata eso es la base pero ¿qué dijo Santiago? bienaventurado el balón que soporta te está mandando a matar te está mandando a permanecer bienaventurado el balón que soporta o sea te ataca ni tú oyes alabando a Dios que persiguen que persiguen y tú oyes alabando a Dios que persiguen y tú oyes alabando a Dios que persiguen y tú oyes para dichiarlo que fue que va a la dictadura y tú oyes y tú oyes y tú oyes aguanta soporta que la siguiente porque la última palabra es la de Dios entonces mire yo por ejemplo yo no conocí a Dios en mi iglesia yo no me convertí porque un predicador me ganó para Cristo yo estaba preso en Bayamón en máxima seguridad me acusaron de tres asesinatos el abogado me dijo todos los abogados me dijo papi hay 95 años con tus costillas si sabes culpable de este revuelo había 5 testigos que me estaban señalando el otro abogado me dijo lo único que te salva es que esos testigos desamarezcan no aparezcan en el juicio ni en la pista y yo me acuerdo mi abuela pentecostal pero de esos pentecostales de antes tienen casi 90 años ya no y mi abuela me decía cada vez que yo llegaba a mi casa un niño con 17 años yo llegaba de madrugada yo me fui de mi casa como desde los 16 controlaba dos puntos de droga a los 18 años tenía carro nunca he tenido vicio nunca fumé pasto ni perico ni manteca ni me metí clara nunca me he metido ni un huisto en la boca ni un cuba libre ni un palo ni un tuba verde ni un nada yo siempre he sido una persona libre de vicio pero estaba poseído por el diablo me echaron a Chacoa y a Rayaba a Tala cuanto diablo había letra me le empujaban a la mano no era la que le servía a la santería era la que iba a esos sitios miren las cosas más grandes sabiendo que había un tío alábalo si puede pero ¿sabes lo que me decía mi abuela cada vez que yo llegaba de madrugada? me tenía un plato de agro con abichuelas aguacate carne y sal alábalo leche y yo llegaba de madrugada alábalo y mientras yo comía mi abuela le estaba un poco de aceite así de grande me echaba aceite por la cabeza y le decía diablo diablo ahí me va a pasar diablo ahí me va a pasar diablo 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 y mi abuela me decía y está viva todavía en cama pero viva la gloria y honra de Dios Dios te escogió desde el vientre y Dios me mostró que me iba a ser pastor y evangelista y que te llevaba a las naciones y yo abogecido jaltó de oro con unas viejas tejidas que me estaban matando a todo el mundo me mataron a mis primos y en viejas la calle vieja me mataron de milagro porque Dios me cuidaba yo decía ¿acuerdas cómo? tú vas a decir que no voy a ser predicador si yo estoy endemoniado ¿cómo es que tengo el diablo por dentro? y ella me decía Dios te va a libertad hoy y se solo creía y me decía ya yo lo vi en un sueño me decía de bien cabanao de bien chaquetado te vi con maleta montándote en aviones yendo a terminar me decía bien está Dios chévere me dio siempre que tengas un problema acuérdate de Dios cuando yo caí eso que estaba ahí un sábado me acorté de abuela y dije Dios de abuela si lo de abuela dice ¿dónde tú estás? aleluya 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 que culto mirante estoy que viajes que cruzadas ¿dónde tú estás? si mi abuela dice que tú me vas a cambiar que me vas a llevar a la nación a predicar que me vio un par que vio predicando yo estoy abojecido hermano el otro día a la una de la tarde yo tuve la experiencia más brutal con Dios que puede tener cualquier persona yo no le creo a Dios porque aquel dijo yo no le creo a Dios porque aquel me contó yo estaba preso en una prisión de las más malas en Puerto Rico máxima seguridad donde están los criminales más malos que le llaman los frises porque allí se me reveló Dios se me dio un viento dentro de aquella prisión que no sé cómo porque aquel no tiene aire y está cerrado y empezó a azotar un viento que me estremecía y de ese viento salió una voz como un trueno que me llamó por el nombre y me ha pedido José y yo escuché tres gritos que me dieron José si me buscas te saco de aquí y te quito la ropa de preso y te pongo ropa de predicador hermano yo comencé a temer y caí de cara al piso lo único que puedo decir es ven aquí señor Dios de mi abuela mire que brutal a las dos semanas cuando se vio la vista los testigos no aparecieron cuando se vio el juicio los testigos nunca aparecieron huyeron para Estados Unidos yo no sé qué pasó con ellos ni me importa lo importante fue que Dios regó movió la ficha me dieron 21 años 20 años de probatoria y hice el tiempo que estaba siendo preso pero salí convertido a Cristo lo demás es historia porque mira ya no tengo jopa ahora los de delincuentes ya no tengo jopa de predicador ya no voy al caserío a buscar el dinero de las cuadras ya no voy al caserío a platicar a Cristo ya no necesito una cuarenta a la barro a la canto con la biblia ya no necesito que me guarde el español no me la guarda dijo que me guarde la palabra no me la digo aprendí algo que aquí hay que ser valiente aquí hay que ser hermano de quilate aquí hay que tener postura porque desde que me convertí los que oraban para qué yo me convirtiera cuando me convertí yo empecé a usar me fueron los primeros de batacar pero como es posible ya te empezó y ya está predicando que cosa brutal es que él me coge de dos mil y menospreciado a los grandes a los orgullosos aprendí que aquí hay que ser valiente aprendí que aquí hay que soportar aprendí que aquí hay que pelear aprendí que aquí no se puede quitar a mí me han hecho ataques luchas imagínate 30 años y en Puerto Rico sobrevivir un ministerio no es fácil aprendí que aquí si llora tiene que llorar y caminar y la andando y llorando el que griega hace bien el debatido de Cristo de los comandos aquí no se ha escrito nada pregúntele a los hombres de Dios David se tuvo que enfrentar a Goliat y Goliat le metió miedo a uno de los hombres más grandes de la historia bíblica Sabú se escondió en una caseta de campaña y le temblaban los tobillos sin embargo apareció David que no tenía nombre ni aparecían los flyers ni estaba por radio ni por televisión y Dios tiene gente sin conciso ¡Gracias! 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 David le metió las manos gigantes no tenía nombre no tenía fama no tenía grandeza no estaba en los flyers no estaba en Facebook no estaba en WhatsApp no estaba en Twitter pero tenía el espaldo del Espíritu y de Dios más foc y más roja ¡Gracias! 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 y David con cinco piedras lindas que acogió con una, lo desligó, se le paró el signo y picó la cabeza con su propia espada, sacó la espada del gigante, por eso cuando David llegó al pueblo, cantaban las viudas los mansejos, y la torcedía David mató a 10 pibes y Saúl mató a miles, porque cuando eso lo vi es que Saúl ya era el Espíritu Santo, no estaba con él, y cuando el Espíritu Santo no está contigo, te convierte en un cobarde, cuando el Espíritu Santo no está contigo, te convierte en un cobarde, cuando el Espíritu Santo no está contigo, te quitas, te dejas, cambias, agarras, hace falta gente, agarras con un show fresca, hace falta gente con llamada de Dios, hace falta gente atrevida, que no se callen, que vamos a caer, aquí hay que ser valiente, valiente para que, para rebatar, o sea, no te dicen que te lo van a regalar la salvación, o sea, esto no es planoso, ni el güey, esto no es el güey, esto no es el güey, ¿de qué país es usted? Puerto, guinefay, ¿de qué pueblo? de cubano, hay un ticho en el campo que dice que hay gente que le gusta el pan de piquito, ¿sabe lo que es el pan de piquito? que hay gente que le gusta, que le abra la boquita, que le echa la comida, y después que se la eche, que le mueva la quijana, entonces hay gente que tiene victoria pero no borra, hay gente que tiene victoria pero no va a ayudar, hay gente que tiene victoria pero no va a la pan de Dios, hay gente que tiene victoria pero no se comprehend, no se supera, no vienes, no, 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 no tienen ayuda a la victoria, mire, cuando explotó lo del cojo, yo estaba acá, yo vine, aquí estuve, todo el mundo me dijo loco como siempre fanáticos me dijeron pero para ser fanático de un hombre soy fanático soy el primer fanático loco el más explosivo adiós está todo el mundo hablando de la pelea de Mayweather ¿qué radio trae Mayweather a ti? aplaudirla Mayweather no tiene ni quien te pague el carro y gastando 30 y 40 pesos para ver una pelea fanático de un hombre yo soy fanático de Dios aunque haga aunque no haga yo voy a lavar a Dios aunque esté en pleno o esté en guerra yo voy a lavar a Dios yo voy a lavar a Dios esto es el problema y disculpen que sea la primera expresión que usted tiene mire es este avisaje pero usted lo doy a Dios para que me diera fuerza me dio el problema es que mire mire que feo es ver un cristiano quitado que feo es ver una cristiana que está con una trompa larga de iglesia que tristeza da ver a alguien con las manos caídas y con las rodillas paralizadas yo escucho a mujeres decir yo tengo miedo que el diablo mejor para mi matrimonio yo he escuchado hombres diciendo tengo miedo que Satanás me destruya mi familia pues ponte a orar ponte a orar tú eres el mayordomo de tu casa tú eres el mayordomo de tu familia si tú te pagas la brecha y ya se deja el diablo el diablo no te puede evitar lo que Dios te dio si ya se ve el diablo se ganará no va a poner tú en tu matrimonio ni a tus hijos esto es violencia el diablo no te va a tirar y no te pones con el fuego de Dios tú estás lleno del poder del río santo levántate a venider levántate a venider a quien puede dar a nadie entonces la gente está como que está mire yo tuve una experiencia linda antes de salir para acá yo me hago las pruebas de comer cada dos semanas porque nosotros atendemos un grupo grande tenemos una iglesia y montamos unas carpas gigantes y se venden y 200 personas allí todos los viernes y sábados como es campaña indefinida pastor no se acaba la campaña nunca pero un patrón les explicamos una campaña indefinida la campaña no se acaba todos los viernes y sábados están en campaña hasta cuando Dios no me ha dicho que las carceles siguen llegando gente de toda la isla van hasta Barcelona de Fajardo de Isabela de Moca de las Marías que están a hora y media y a dos horas pues Dios me dijo vas a hacer estas campañas sin detenerte pues yo no las tengo porque Dios es el primero a Dios que a los hombres las almas se están salvando Dios libertando a los endemoniados brutal mire esto yo tuve una experiencia antes de ir para acá unos días antes dos días dos días pastor yo me fui a hacer las pruebas porque yo me he dado cada dos semanas y las ponemos en el boletín para que la gente no tenga miedo ¿ves? Jaime de los cielos son de violencia ¿por qué la gente está tan asustada? estaba el COVID y se han puesto como el taje final muchas veces porque terminamos entonces la calle iba a ser un matón la calle que no tiene la calle se asustaba ¿y qué testimonio tienes tú? y hermana con esa cuestión y hermana respira si el lugar donde más tranquilos podemos estar es en la casa de Dios el saldista dijo yo me alegre por lo que decían en la casa de Dios bailemos el mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos y entonces yo fui a hacerme la prueba del COVID como siempre me hice la de sangre porque no estaban haciendo la otra me hice la prueba de sangre después tú te haces la de molecular que solamente dices si sí o no pero la de sangre te detesta los anticuerpos en Puerto Rico la hacen aquí no sé si la hacen no lo he visto allá la hacen aquí tienen que hacerla también es lógico y cuando me envían mi resultado mi resultado el MHPS hay tres está el más alto y yo voy para y le digo a ti dice algo equivoco aquí porque yo no me he puesto la vacuna ni me lo voy a poner tampoco y aquí dice que yo tengo inmunidad me dice si tú tienes la más alta y yo le dije pero entonces me dice ¿cuándo te pusiste la vacuna? y le dije me estoy diciendo que qué vacuna yo no le he puesto ni la de Pfizer ni la de Ategra ni la de No Alegra ni la de Johnson ni la de Johnson & Johnson ni la de Baby O no hay ninguna y entonces a mí me dijo bueno todo se equivoca está en tu sangre y entonces ¿qué hago con esto? y yo ¿qué es lo que tú me dijo yo voy a predicar me dijo pues vete a predicar a mi hijo me dijo me dio me dio me dio me dio preguntarle algo al médico y le preguntó al médico me dijo pues tú no tienes que vacunarte yo no sé qué fue lo que pasó ahí pero no se tiene que vacunar la situación es que Cristo enfrentó con valentía todo el sistema y estereotipo y gobierno de este mundo lo atacaron lo persiguieron vino a los suyos los suyos no lo recibieron fue llevado como cualquiera del matadero y no abrió la boca y no tuvo miedo para que su sangre deje viniera a ti y a mí si Cristo no muriera tú y yo no estuviéramos aquí hoy nos salvó nos limpió esto se aprecia tan cobarde que son por nosotros y claudicamos y nos gestimos y nos quitamos ¿sabes qué? tienes que arrematar el reino de los cielos aquí no te van a regalar nada ¿quieres un sí? acremátala sin miedo ¿quieres que Dios te use? métete con Dios sin miedo aunque digan lo que digan no vean lo que hable olvídate lo que pase que te quiere levantar que te quiere levantar los cielos que te quiere levantar la sangre aleluya yo no puedo ser así hermano yo soy loco porque si yo era loco para el diablo y todo el año que dice que yo le pido perdón a gente a mi mamá todavía de caja tomando yo la miro y le digo perdón más vieja chica porque todo lo que dice sufrir a esa vieja ¿qué te pasa? iban 30 más de 30 años ya entonces usted ahora viene cuando usted para el mundo se iba a bailar y a apariciar bajo un diluvio usted bailando y menando el esqueleto sin importar que se enfermara cuando no había chavo buscaba prestado para meterte pasto perico pericio que tenía o cromo cerveza entonces para ir a la iglesia tienes la cara de decir no tengo gasolina hay el mar que el pastor no puedo ver porque estoy en regla pero si en regla te ibas antes para el mall para el pari para los cines entonces ¿de dónde está tu malentía? y perdónenme es que se recapacitar al pueblo porque tú puedes dar más de lo que está dando podemos dar más yo puedo ganar todo el mundo aprende que aquí hay que arrebatar la victoria aquí hay que perdonar por lo que queremos si quieren que se levanten tus hijos salgan del punto y levanten los delirios sin miedo sin amor sin persona de la iglesia sin amor sin abra sin abra a Dios entonces fue el anhelo que a mí me enseñaron yo me convertí y donde me crié y donde vi mi primer paso fue el ministerio de DJ en 10 años estuve y petido ¿qué quiere que haga? yo aprendí a bailar DJ y llegar a medianoche que ya se le jodía y al otro día por la mañana estaba volando todavía daba el programa de una mañana y después programaba el mediodía y ahora ya bueno wow este hombre está amasado y cuando tú te le parabas al frente me llamaba un brillo y tú lo tocabas le dabas la mano tú sentías esos cojentazos yo no estaba hablando lengua ni administrando la fusión porque pagaba el precio Benicio Molina mi hermano de año cuando yo estaba preso le escribía carta ahora hemos predicado junto a Randy Aynan igual el ministerio grande yo me levanté allí yo miraba lo que ellos hacían porque yo quería que Dios usara como a ellos ahora predigo con ellos yo iba a los parques a ver como Dios los usaba y es decir palabras ahora yo predico en los parques aprendí la fe de ellos como buscaban a Dios en los montes de madrugada 3 de la mañana en los montes 4 de la mañana en los montes pues yo me metí a los montes porque ellos dicen algo tienen los montes que esta gente se meten aquí y mira como Dios los usa alguien puede alabar aquí la gloria aprendí con gente de antes con guerreros de antes que vi como los atacaban como los perseguían con mentiras pero vi como Dios los cuidaba los defecía y dejaba la victoria pero la cosa que no Dios santo mire no esperes que el diablo te regale un gramo de flores porque eso nunca va a pasar actores no esperes que Sataná venga con una cara de monchelis de chocolate y te los perseguían no esperes que Sataná venga con una gift card de manchar lo que el diablo quiere es ajancarte la cabeza ¿sabe que los demonios odian que tú la ves a Dios? ¿sabe que Satanás hundia que tú adores a Dios? ¿sabe que el diablo odia que tú grites las puertas para entregar el diablo y a Dios? ... ¡Gracias! 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 ¡Termino! Tu salvación la van a creer el batallio y el valiente. ¡Que el diablo no va a querer que tu le salte! a tus hijos se los vas a arrebatar el diablo si me lo quiso quitar porque tus hijos se los dio Dios a ti y son del diablo tu patrimonio es de Dios no se me está en la vida salga alabando alabando porque están diciendo que les pidas permiso dame no alabando 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 porque es tuyo no se me hagan porque es tuyo no se me hagan alabando quítaselo al diablo quítaselo a los demócrinos alabando vamos a su alibador termino 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 nos vamos y si te das de cuenta vas a ver personajes como Daniel saldrá mensaje a bendigo pasaron situaciones negativas pero su valentía hizo a Daniel en un foso lleno de leones obtener la victoria y cuando fueron a buscar a Daniel vuelto por la mañana él le dijo a Daniel le digo que tú le sientes continuamente este libro ¿no? de la mano de los mejores que fue el aliente que le van a que le van a meter en el foso de la canción aliente lo hicieron adorar la estatua que estaban con los dos que estaban con el marito que están siete veces alabando cuando fueron a buscar los quemados estaban vivos y habían tantos personales y era la presencia de Dios fueron valientes si tú te quieres saltar tienes que ser valiente si tú quieres que Dios te use tienes que ser valiente los profetas tienen que ser valientes para hablar lo que Dios le da el predicador tiene que ser valiente para predicar lo que Dios le da el pastor tiene que ser valiente ¿para qué? para cuidar la ley que Dios le dio de los cobardes nada se ha escrito toca el que está a tu lado y dile Dios no te dio un espíritu de cobardía hay una petición hay una petición que ustedes tienen Dios la va a contestar te vas a contar que a mí predicador ¿no te acuerdas mi apellido negro? predicador calmo lo que Dios dijo que iba a ser lo va a ser han hecho la guerra y te han atacado por las cuatro esquinas pero Dios te llama y tu garganta está en vida Dios mío no te calles hay un militerio que yo apuesto tus manos aunque lo quieran entregar no te calles no te calles no te calles cántame cántame ¡sabes lo que hago! Dios te defrae ¡sabes lo que hago! ¡sabes lo que hago! ¡sabes lo que hago! te va a contar de este culto no te quites no claudiques no se proceda Dios lo va a hacer como lo hizo un ave lo va a hacer de nuevo ¡sabes lo que hago! déjame tome las manos déjame tome las manos dice el Señor que yo voy a orar ¡cállate, mudece! yo hablo yo abro las puertas yo muevo las fichas dice Dios yo voy a orar dice el Señor ¡sabes lo que hago! 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 pon las manos pon las manos pon las manos pon las manos yo pongo todo donde tiene que estar dice el Señor ¡sabes lo que hago! no es la ciencia ni el ginecólogo soy yo no temas porque lo que he puesto ahí lo escogí lo sé para ello y sabrás que yo soy el Dios que habla los problemas que has tenido yo los resuelvo yo pongo todo anda a mi ma soja baja siento a Dios levántate porque Dios te quiere de pie en medio de todo lo que está pasando de pie con tu frente en alto con tu frente en alto en alto yo te agradezco de mi espalda Dios está ubicando algo en ese vientre que no estaba donde debería estar Dios pone todo donde debería estar ay Dios mío ese pacto va a ser bajo la total y perfecta voluntad de Dios llaman a Dios vas a sentir una unción en primera vas a sentir ahora también decíme ¡cuántos acabas de Dios! ¡cuántos acabas de Dios! ¡quédate un aplauso para el padre entrego un momento ¡cuántos acabas de Dios! ¿hay un calcón en el otro puerto? ¡cuántos acabas de Dios! ¡cuántos acabas de Dios! ¡que me muevo eh! ¡aleluya! la mano arriba mira mira que gente linda hay por todo hay que ver que mucha gente linda de aquí que no le importa el cobre que no le importa el diablo mira esto que lindo levante la mano arriba en un bien alta grítelo conmigo Señor dame valentía valentía unción para yo vencer al enemigo diga Espíritu Santo derrama sobre mí tu fuego diga con autoridad ahora Satanás son tu ordeno y que troceras que te vayas de mi casa que sueltes mi matrimonio que sueltes a mis hijos que sueltes mi casa ahora vete fuera 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 ay Dios mío ¿cuántos acabas de Dios? ¿cuántos acabas de Dios? vamos a dar hay una ución linda cayendo hay una ución linda cayendo hay gente hay gente que duele la fuerza nueva chula la palabra chula la palabra que sigue fuerza de parte de Dios hay gente que duele la fuerza nueva hay gente que no le levanta las manos hay gente que no le levanta y no luego hay gente que te reaza y te muevo que es mío que es mío no se calle usted no se calle lo que Dios le le dio lo que Dios te prevé es háblalo lo que Dios te ensueño háblalo aunque yo te apuesto como un muro de bronce yo te apuesto como cuidadora hay una ución linda sobre usted hay caldas que Dios levanta hay cansancio que Dios quita las manos para que las levanta hay que dar fuerza para que salgas a pelear la batalla se abre la puerta ahí está la ución de Dios recibe la ¡Recibela! 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 ¡Un aplauso, señor!